El torneo vino con buena convocatoria de jugadores, tuvimos cerca de 60 jugadores de varios lugares de la región, vinieron hasta de Bahía Blanca, así que bueno, contentos con la convocatoria y con el rendimiento de todos. El nivel viene mejorando desde el año pasado que venimos trabajando en el circuito y ahora que nos juntamos con Barrio Alegre hicimos una asociación, viene mejorando mucho el nivel de cada categoría y vienen jugadores jóvenes que estamos contentos de recibir y estamos apostando a que sigan viniendo y al desarrollo de los chicos que vienen desde abajo jugando cada vez mejor. Principalmente nos divertimos, que eso creo que es lo principal que necesita el deporte y después, bueno, cosas para mejorar y estos torneos nos sirven para trabajar de cara a lo que viene, los torneos nacionales, regionales, así que contentos por ese lado. Junto con Barrio Alegre decidimos hacer una asociación trenquelauquense de tenis, estamos organizando en conjunto los certámenes con el apoyo de SAMI, así que tenemos en conjunto programados ocho certámenes durante el año de esta misma categoría y bueno, apostando a crecer en la cantidad de jugadores que de a poco se vienen sumando y se vienen animando cada vez más a venir para acá. Por ahí la pandemia había dejado bastante cortado y de a poquito estamos tratando de reflotar la cantidad de jugadores que supo en su momento tener Rankin-Lauken, así que, bueno, apostando a ir de a poquito sumando cada vez más y también en la calidad de los chicos y que chicos que vienen de abajo, que son más chiquitos, vengan y tengan la oportunidad de jugar en la ciudad y en la zona.